En el agua del arroyo, la estrella se está bañando. Bañate, bañate, estrella en el mar. Bañate, bañate, estrella en el mar. No, no, que las conchas del fondo me podían secuestrar. No, 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 que las conchas del fondo me podían secuestrar. No, 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 que las conchas del fondo me podían secuestrar. En el agua del arroyo, la estrella se está bañando. Bañate, estrella en el mar. Bañate, estrella en el mar. No, 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 que las conchas del fondo me podían secuestrar. No, 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 que las conchas del fondo me podían secuestrar. No, 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 que las conchas del fondo me podían secuestrar.